Hola, soy Eli y soy una gringa hablando en mal español de los huracanes y las tormentas severas en los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Esta zona en el momento tiene una probabilidad de cerca del 0% de convertirse en un ciclón tropical. Ayer tuvo o tenía una probabilidad de 50%, pero en un momento cerca de 0. Sin embargo, se esperan lluvias terrenciales con este sistema. Lluvias terrenciales en Michoacán y Guerrero, lluvias intensas en Chiapas y Estado de México, lluvias muy fuertes y más. Esta es una imagen de lluvias acumuladas del modelo numérico de GFS. Esta es lluvias acumuladas, acumuladas aquí. Mira esta zona, lluvias acumuladas. Sí, esta. Lluvias terrenciales, es la verdad. Pero esto es todo en el momento. No hay nada aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. La temporada de los huracanes del Pacífico Oriental empieza a 15 de mayo. Este mes. Este mes, 15 de mayo. Sí. Pero es todo. En los Estados Unidos, este es el pronóstico del tiempo severo para los próximos días. Hoy, mañana, pasado mañana y domingo. Sí. En el momento, tenemos tres vigilancias. Un, una vigilancia por tornado y dos por tormentas severas en el momento. Este es el mapa muestra o demuestra la posibilidad de un tornado y también la posibilidad de un tornado significativo. Es decir, en la escala Fujita, un tornado significativo es un tornado de fuerte EF2 o más fuerte. EF2 y más fuerte. Este es el mapa de posibilidad de vientos severos. Y este es el mapa de granizo severo. Y este mapa demuestra o muestra dos cosas, dos cosas. Una probabilidad de 45% por aquí. Y en estas zonas, aquí y aquí, la posibilidad de granizos significativos. Es decir, granizos de un tamaño de dos pulgadas o más. Este es el mapa del día de mañana. Si tenemos una probabilidad de 15% mañana y pasado mañana, tenemos una posibilidad o una probabilidad de 5% y domingo. ¿Dónde está domingo? Domingo tenemos una probabilidad de 30, 30% de domingo. 5, 30 y más. Y esta es una página web. Sí, esta. Esta dirección, dirección de página web. No sé. Esto es todo. Y hasta mañana.